hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando a los amigos divoneos en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño en tonalidades azules con un poquito de decoración encapsulada y también vamos a estar trabajando con el cover de la marca de guapíxima esos son los acrílicos y el pincel el que vamos a estar utilizando y más adelante les estaré enseñando la decoración que es una hoja de oro en tonalidad azul con dorado vamos a hacer la vamos a empezar la aplicación en esta uña del dedo del dedo anular vamos a estar haciéndolo la técnica de reversa vamos a estar aplicando esta perla como pudieron observar la aplique de área de cutícula y solamente la voy presionando y moldeando la modo de que me quede lo que es la sonrisa más o menos perfecta no tan perfecta porque pues nadie no es perfecto para hacer los trabajos así súper lindos pero pues lo mejor posible que se pueda hacer no vamos a estar haciendo también la uña del dedo índice con la técnica de reversa como pueden ustedes observar aquí vamos a estar lo aplicando de la misma manera vean como yo con la punta del pincel chicas voy sellando muy bien el área de cutícula la voy presionando perfectamente bien y la misma vez con los laterales y cuerpo del pincel voy presionando lo que es la técnica de reversa para que me quede lo que es lo circular de la sonrisa pues lo más marcadito posible no chicas entonces así está como como quedó la técnica de reversa aquí en esta próxima uña chicas lo que vamos a estar haciendo es aplicar este color azul rey desde área de peralte o desde área de borde libre donde empieza lo que es el acril el tip con la uña natural lo vamos a estar esparciendo lo vamos a estar difuminando muy bien traten de dejar un trabajo muy muy bien desde el principio para evitar limar mucho y más cuando vamos a estar haciendo tipo esté aplicando tipo de decoración pues les aconsejo que lo hagan flex más delgadito este es esta es la ala de ángel que vamos a estar utilizando la ala de ángel la hoja de oro perdón en tonalidades azul con dorado vamos a estar haciendo la técnica de hombre también aquí en las uñas vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de cutícula como pudieron observar con el cover de la marca de guapíxima y vamos a ir limpiando laterales y el área de cutícula para evitar pues que se nos suba o se nos llegue a levantar lo que es el acrílico de esa zona recuerden que si nosotros llegamos a dejar pegado lo que es el acrílico a la zona de cutícula ese acrílico se va a levantar vamos a estar haciendo la presión aquí con la misma humedad que tiene el pincel y la misma la misma humedad que tiene lo que es la base de la uña para estar aplicando hoy y poniendo lo que es la ala de la ala de ángel miren y sigo con la ala de ángel la hoja de oro chicas vamos a estar haciendo la misma aplicación en esta uña del dedo medio como les puedo puedo estar aquí comentando y diciendo vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de peralte y lo vamos a difuminar hacia área de punta muy bien difuminada recuerden que cuando vamos a estar haciendo este trabajo pues lo que se necesita es difuminar muy bien chicas recuerden que si el acrílico ya no les quiere correr solamente humedezcan un poquito más para que vuelva a correr de igual manera como lo hicieron al principio vamos a difuminarlo muy bien perfectamente estas uñas son del número 3 en punta cuadrada chicas la verdad me gustó bastante cómo se vio de hecho hasta la fecha de hoy las trae mi prima vamos a hacer la técnica del hombre con la misma el mismo cover desde área de cutícula hacia área de borde natural aquí como ustedes lo pueden observar vamos a hacerlo haciendo de esta manera vamos a estar aplicando otra perlita más en área de cutícula y perdón no vamos a estar aplicando la hoja de oro ya en esta zona no quedó muy bien difuminado ahí pero como iba a poner lo que es la hoja de oro pues no me importó no vamos a estar haciendo la aplicación de la de la hojita muy bonita como pueden ver pues trae dos tonalidades que resaltan muy bien parece como si fuera un agua marina o un tipo de efecto de mar no sé cómo ustedes lo puedan observar ahí y aquí en las uñas que pusimos la técnica de reversa vamos a estar haciendo el marmoleado con el azul rey y el blanco vamos a estarlo haciendo de esta manera chicas cada quien tiene su manera de hacer el marmoleado yo en este caso pues lo voy a hacer de esta manera he estado batallando un poquito con con los acrílicos chicas porque pues está muy 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 caloroso lo que es el el tiempo y los acrílicos tienden a secar muchísimo más rápido chicas la verdad mucho más rápido el día de hoy hice dos set y la verdad si estuve en dos set de uñas y estuve batallando bastante bastante porque pues el calor chicas está que hierve aquí donde vivo yo en la ciudad de chihuahua méxico aquí estamos haciendo la técnica de marmoleado como les dije anteriormente con un color blanco y con el color azul rey que estuvimos haciendo la aplicación con el que estuvimos haciendo la aplicación en las otras uñas y pues bueno aquí solamente hay que palmear muy bien tratar de dejar la punta bien cuadradita tratar de dejarlo más uniforme no subirse área de reversa a la técnica de reversa porque yo en esta ocasión voy a encapsular toda la uña entonces cuido mucho no subirme a esa zona aquí vamos a estar haciendo la aplicación del mismo marmoleado como ustedes pueden observar estamos haciéndola de esta manera vamos a ir presionándolo aplicándolo perfectamente bien el acrílico en la base de la uña que es el tip y después de eso con el cuerpo y con los laterales del pincel vamos aplanando perfectamente para dejar bien 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 sellado lo que es este acrílico o bien presionado para que pues no haya problemas no se vaya a hacer bolita o no vaya a quedar muy mal aquí retiro lo que es el exceso como ustedes pueden observar aquí yo voy retirando el exceso que con el que vaya tocando piel perfectamente lo voy aplanando lo voy presionando con los laterales con el cuerpo del pincel con todo chicas hay que presionar y hay que este humedecer el pincel si acaso de que tu acrílico ya no quiere correr como es mi caso que está secando demasiado rápido pues hay que hacerle de esa manera así quedó la aplicación de los acrílicos chicas ahora por último ya vamos a empezar a encapsular de en esta manera con una perla grande la ponemos en esta parte de la uña la vamos a estar presionando con la punta del pincel para sellar la misma para seguir el mismo área de cutícula y después con el cuerpo del pincel y los laterales vamos aplanando un poquito hasta llevarnos el acrílico hasta donde llegue en esta ocasión casi va a llegar por completo área de punta si no es que así es que llegue área de punta vamos a presionar perfectamente bien de ambos lados a la misma vez para este evitar que nuestra uña nos vaya a quedar más gruesa de un lado que del otro así es como va a ir quedando lo que es la aplicación del acrílico cristalino aquí vamos a encapsular un poquito más en área de punta porque sentí que me faltó retiramos exceso volvemos a palmear muy bien chicas para asegurarnos de que el acrílico haya quedado bien compactado y así es como quedó la aplicación del acrílico cristalino ahora vamos a pasar a la limada esa es una uña chicas es un tip perdón en curvatura tiene mucha curvatura lo que es el tip no en punta sino que es como tipo de perico se le llama creo así de lo que es este tip que está muy enganchito entonces hay que limar muy bien la parte de abajo para que nos quede muy recta lo que es la parte de los faldones y en laterales como es una punta cuadrada hay que también limar perfectamente en el área de este lateral es para que el acrílico para que la uña nos quede por lo más esterilizada este o no sé lo más perfecta posible chicas ahora como pueden observar aquí ya me hice bolas con el barrilito vamos a estar haciendo lo que es la limada una limada envolvente recuerden que en el área de cutícula solamente es hacia un lado aquí le quito lo que es la rebaba de por debajo del tip y vuelvo aquí ya nada más asegurarme de que no vaya a quedar pues algún huequito que todo quede lo más parejito posible y bueno también si ya llegaste hasta este punto del vídeo te invito a que te suscribas al canal que le des un like al vídeo si te gustó el diseño que comentes que te suscribas que compartas en tus redes sociales o en donde tú quieras para que más gente pueda llegar a este canal y así youtube nos pueda poner mucho mejor en la plataforma para llegar a más gente chicas aquí a lo que estamos haciendo es pulir vamos a pulir muy bien quitar filos por debajo de la uña y vamos a sacudir perfectamente porque vamos a estar haciendo la colocación de algunos cristales en cada una de las de las uñas aquí vamos a estar haciendo la aplicación en diferentes partes de las uñas de la uña en diferentes posiciones no van a ser exactamente iguales solamente en posiciones recuerden chicas que estas uñas son uñas de práctica no son unas uñas que mi prima se vaya a quedar vamos va a ser unas uñas de práctica solamente para hacer los vídeos ya que como en la meseta de trabajo los diseños que he estado haciendo no han estado no han estado muy bonitos los diseños ya no son diseños muy equis entonces pues no me dan ganas ni de grabar los chicas por lo mismo porque como son diseños que no no pues no se me hacen diseños como para grabar vídeo entonces pues ese es el dato por lo cual no les estoy grabando los vídeos de las clientas aquí solamente vamos a aplicar otro cristalito más y no vamos a pasar a la uña del dedo índice donde pusimos la técnica de reversa y vamos a hacer la aplicación de algunos otros cristales en zona de cutícula pero solamente hacia un lateral no hacia alrededor del área de cutícula solamente al lateral del área de cutícula ya por último terminamos con el top gel que es el de gc y les muestro el resultado final chicas recuerden comentar debajo de este vídeo que les pareció el diseño recuerden suscribirse como les dije anteriormente dar un like al vídeo si les gustó el diseño y compartir en sus redes sociales instagram facebook o en sus propios grupos de whatsapp yo soy su amigo divoneos y aquí pronto les estaré enseñando lo que es el resultado final ya casi lo vamos a terminar son unas uñas muy de temporada muy 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 de temporada para que ustedes mismos puedan recrear es un diseño de salón a mi ver es un diseño de salón y las uñas pues la verdad quedaron súper 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 bonitas chicas a mi prima le encantaron pero pues como les dije son unas uñas de práctica a ella se le van a caer pues al siguiente día aquí está el resultado final espero que les haya gustado a mí la verdad me gustó bastante vean la cuadratura vean el peralte vean todo la decoración encapsulada que pusimos en estas uñas así quedó la uña del dedo pulgar y así quedaron las otras cuatro uñas de la mano vamos a estar haciendo más diseñitos como estos y yo me despido soy su amigo divoneos y nos vemos el próximo vídeo chayito